¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí de nuevo estamos en un nuevo vídeo de Sly Cooper 3 4, 4, 4 Ladrones en el tiempo Así que vamos a comprar primero, que me sale por aquí, tenemos cosillas Robo y movimiento, permite a Sly seguir moviéndote durante intentos de robo Muy útil, la verdad Carga sprintando, permite a Murray sprintar mientras carga pulsando, manteniendo R1 Esto se me va a olvidar hacerlo, la verdad Mientras estás en el aire, mantén pulsado X para infligir daño desde lo alto Vale Bueno, ya las probaremos De momento vamos a ir con el Sly, que es con el que tenemos la misión Así que vamos allá Mira, me duele, a ver, ten paciencia con el fuego Uh, este mensaje es nuevo, eh Me duele el cuerpo, chicos, llevo dos días de entrenamiento de pretemporada Y me duele Bueno, mira, es que estoy repentado Vale, tenemos ahí juegos malabares Que creo que es la única misión que tenemos Antes teníamos, tío, en los anteriores juegos En los anteriores juegos Teníamos más misiones En plan, teníamos varias a la vez Y podíamos elegir Aquí pocas veces ha coincidido tener Pues, varias con distintos personajes Y al final, lo del ojo de Clockwork Este se ha confirmado que es para las botellas, eh Ya decía yo, digo, tío, las botellas estas yo no las he visto antes Y oye, pues la verdad es que me parecen muy útiles Incluso me parece un poco chetado Estaría guay que fuese cuando te queden solo 10 O alguna cosa así A ver, con esa ya lo hemos conseguido Ah, míralo, chaval Pero ahora puedo correr Espérate, no me apetece que me vea Compa de humo O sea Ahora puedo andar Mientras Hostia, eso está muy chetado, eh La verdad Espérate de aquí ¿Dónde está mi misión? Lo que quiero hacer Bueno, es juegos malabares Bien Parece que Gareth está retenido dentro de alguna de esas carpas de circo Sly, he visto una pequeña abertura en la parte superior de esa del fondo Lo que no veo es cómo vas a subir hasta allí Ah, el circo Podría haber sido el mejor trapecista Ajá, claro En fin, la carpa Y con tu caparazón Serías el candidato perfecto a Tortuga Bala ¡Claro! ¡Cañones! Tú vete a ver esa torre Tendrás una buena vista Y podremos analizar la situación Como que se lo toman ahí a coña En plan Sube a esa torre Y así que estrenas el traje y el juguete que te hite con esos materiales Ah, de modo que había una razón Por supuesto Vamos a estrenar el traje que nos hizo, eh Muy bien Que... Oh, oh, oh Estoy viendo un antifaz Estoy viendo un antifaz Eh... Está comentando yo algo, tío Pero ya está me olvidado ¿Y qué? La verdad Eh... ¡Olé, chaval! 27 antifaces, eh No sé cuánto nos quedan para desbloquear algo más Creo que eran 30 Así que bueno En el siguiente ya Eh... No sé qué estaba comentando Próxima vida La verdad Algo de las misiones Ah, que se lo toman todo como a broma Y es que se van a poner a hablar en cuanto vas aquí Ya verás Parece que los guardias tienen muchísima munición por ahí El arco que te hice será perfecto Cállate, cállate ya Pulsa el botón L2 para ponerte el traje Que lo sé, que lo sé Vale, a ver Eh... Como que se lo toman toda coña Y de repente dice Ah, sí, mira Puedes hacer eso para... Para el plan A ver El traje Círculo Ojo, tenemos el arco Apuntamos Y fuego Ah, puedo moverla Uh, qué guapo, chaval Una cosa, Sly Construí el arco Para darle una resonancia vibracional a las flechas Que afectará de manera dramática a su aerodinámica Podrás usar el joystick izquierdo Para guiarlas cuando estén en el aire Será fácil acertar a los objetivos en movimiento Me he dado cuenta O sea, que con esto hago caminos Por... Oh, qué guapo, chaval Mira cómo mola la flecha ahí Clavada A ver, se ha clavado un poco mal, eh Si te digo la verdad No está clavada, eh Se ve que ahí no está clavada Pero bueno Está clavada, está clavada Está muy guapo O sea, con esto Estas flechas, si os habéis dado cuenta Las estábamos viendo por todos los mapas Y no podíamos hacer nada Así que tendremos que volver a los mapas A coger los tesoros Que necesitamos O los antifates que necesitamos Para esas Para esas Pero bueno, ya volveré Eh, mira, aquí tenemos Eh, mira, aquí está nuestro compañero Puedo verlo Quiero verlo por otro lado también Mira, 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 mira Go the old family Entertenimiento Ah, se está quemando Aquí se está quemando O sea, pobrecillo Y aquí está pasándolo mal Abajo y como tiburones No Hay cocodriles y fuego Está pasando un poco mal Nuestro antepasado, eh También te digo Vamos por aquí Me engancho Me engancho aquí Y para abajo Vale, pues estamos en el circo 64% de botellas, vale Sly siempre soñó con ser trapecista Esto es nuevo, eh Vaya Este sitio parecía más pequeño Desde fuera Sly, el escáner Indica que el suelo Está lleno de sensores De movimiento Así que debes intentar No pisarlo No querías ser trapecista Es tu oportunidad Mola ¿Qué te parece este nombre artístico? El gran Cuperoni ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Es bueno Suena a restaurante italiano cutre La verdad Seguro que Galef Está en esa plataforma Ve a ver Vale El listillo Ya voy El gran Cuperoni Cuperoni en acción El gran Cuperoni Es como mola, tío Vale Me pongo el traje Cojo una flecha Eh Saco el arco Apunto Suelto Y Para arriba Para abajo A todo el medio Madre mía En el blanco Uh Me dan monedas Y le doy en el centro Qué guay ¿Puedo coger otra, tío? Creo que solo me dejan coger una De cada De cada De cada sitio Y por estas cuerdas no puedo correr, eh No me deja Si alguno se lo pregunta Sí, la verdad Es que este circo Desde aquí Es muchísimo más grande Está un poco mal hecha la medida O esto se mete Bajo el suelo O está muy mal hecho Pero bueno Vamos por aquí Aquí estoy viendo Otra cuerda O sea, otra Otra diana Oh, qué guapa ¿Va a pasar algo por aquí en medio? ¿Qué pasa? A ver Suelto ya Disparo desde aquí Pim, 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 pim ¡Olé! Ah, pero en esta hay fuego Uh Hay fuego de vez en cuando, eh A ver, bueno Voy a subir Porque Hola, cómo mola la cuerda ¿La habéis visto? Bueno Si no la habéis visto Lo voy a repetir Porque me he caído Mirad qué efecto tiene la cuerda abajo ¿Veis que se balancea, tío? Mola un montón Estos detallitos me encantan, tío Vale, a ver ¿Esto para qué era? O sea ¿A quién debería? O sea Si puedo llegar hasta aquí Será para algo, ¿no? ¿Esta antorcha? ¿O para arriba? Oh, mira, 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 mira Qué cabrones Si sigo por arriba Ah, no Digo, si sigo por arriba A lo mejor me puedo cambiar A la otra Pero no, parece que Que el camino principal Es ese y no hay más ¡Eh! Estoy viendo un antifaz Mira, lo sé que sabía yo Sabía yo Que estos son unos cabrones ¿Cómo cojo eso, tío? Voy a volver A ver ¡Ay, mierda! Claro, no puedo correr Porque llevo el traje puesto, tío Si me quito el traje ¿Puedo correr por las cuerdas? Vamos a probarlo ¡Eh! Engáchate, Slime Por favor, tío A ver Me voy a morir al final Engáchate Ah, pues sí que puedo correr, ¿eh? Era por el traje Que no me permite correr Vale Por eso tampoco me he podido Poner el planeador aquí Y me he caído Así que venga Ahora sí que llegamos Y la cosa es Por aquí tengo yo algún enganche O algo Así que esté un poco oculto ¿Cómo llego yo a sentifaz, tío? Ya me la están liando, tío Desde el minuto uno Es que no veo nada Están torchas, tío No las puedo apagar No me dejan coger más flechas Bueno, y si me enraje menos Buah, tío No tengo ni idea Bueno, vamos a continuar Ya veremos Así mola más, tío Lo de poder correr O sea, me tengo que quitar el traje Para usar las cuerdas estas, ¿eh? Vale Tengamos que bajar A esta cuerda de aquí De momento Vale Y cuidado con el fuego Vamos a Cuperini Vale, vamos a esperarnos Que Cuperini no quiera acabar Que Cuperini no tiene que acabar Chamuscao Tengo la leche en el último Siempre Por los pelos A ver Cuperini No te hagas Como una pizza Vale, ahora Perfecto Vamos a romper aquí un poquito Estas cosas No tengo monedillas Y un poquito de vida Que la verdad que Le estoy liando un poquito ahora Vale Bajo aquí Vale, pues Vamos por aquí Eh, mira, un cartel No sé Pero no se le veo muy contento No sé qué es exactamente Pero muy contento No le veo Vale, continuamos Uy, casi la lío Vale Esto parece que rebota Exacto Me da toda la pinta Vale Vale Está guapo Parece como un parkour esto Eh, el antifaz ese Ya verás Como no le puedo coger Y este No es una No es el elmo Ese Ay, 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 ay Qué cabrón Uh, me he salvado la vida Quería ver qué pasaba Si se rompía la verdad Sí, demasiado cotilla Y Bueno, yo diría curioso Y por ello me he caído A ver qué Si me ponen bien la cámara A lo mejor Vamos A ver, vale Vamos a hacerlo rápido Aunque si no Pim Como moda El sonidito de las estas Bueno, nos ponemos el traje Cogemos una flechita Oh, y este que está en movimiento Claro No voy a poder apuntar bien ¿No? Ah, sí, sí que puedo Pero claro Se me mueve la mira Entonces Si yo ahora disparo Tengo que moverla Para que Vaya perfecto Oh, sí Oh, sí El gran Cooperini Esta cuerda ¿Me puedo enganchar? En este No sé cómo se llaman estas cosas Oh, sí, sí Ah, de hecho es que Ah, qué guapo, tío Estamos en el circo Vale, es aquí, es aquí, es aquí Tengo que romper ¿Puedo atravesar cosas? O sea, estoy viendo Hay una diana ¿Puedo atravesar el El barril? ¿O tengo que...? Espera, quiero fallar Quiero fallar A ver qué pasa Si fallo Que no lo habíamos comprobado tampoco Cojo una flecha La lanzo Quiero ver si puedo atravesar cosas Espero que no Vale, no Pero lo rompo Vale, vale, vale Vale, y ahora sí Lo puedo lanzar ahí Pimba Ahí Con el medio Perfecto Y oye, pues mira Al final Sí que cogemos el antifaz Se me ha venido a quitarme el traje Para correr Pero bueno ¡Olé! Perfecto Está súper guapo el circo este Mola un montón este nivel La verdad Me está gustando Vale, me voy a quitar el traje Para ser más Más ágil Vale Cuidado con los columpios, Sly Estás a mucha altura Ya lo he visto Soy un profesional Gracias Vale, tenemos aquí una catapulta ahora Ojo Perfecto Me pongo el traje otra vez Y a lanzar otra flechita Tengo que esquivar esa bola ¿Me estás diciendo? Está muy guapo este nivel, eh De mis favoritos Yo creo hasta ahora Vale, vale Dar al centro va a estar difícil Pero con darle Que bueno soy Que sirve Ah, que disparan desde abajo Que bueno soy Me pinta esas balas a todas Se me ha ayudado a quitarme el traje Gracias, pero gruño Y no puedo correr Y va a ser un problema Ahora Vale Esperamos a esta Pasamos Vale, vale, vale Por favor, llega ¿Me habéis escuchado? Con esos carteles de Khaled No creo que le guste mucho Su trabajo Es que está súper triste En todos, tío Por ahí, diversión Pero se está divertiendo Todo el mundo Menos él O sea, tiene una cara De sacarme de aquí Bueno, vamos al columpio Mira, somos un maestro Ladrones, eh Como mola este nivel Chaval Aquí tenemos que usar Todas las habilidades Vamos Hostia, puta Aquí encima Con estas cámaras Raras que me estás poniendo Vale, a ver Otra vez el traje Y otra fechita Eh, ¿dónde es esta vez? Allí en el fondo Se toma por culo, eh Eh, venga, fuego Hostia Uh, vale, vale, vale Voy a hacer Voy a esquivarlo por el lado Y ahora ya me voy aquí Ah, perfecto Y mira como la cuerda Se mueve, eh Arriba y debajo Otra vez se me voy a quitarme El traje, la verdad No, sí, la verdad Es que estas balas No sé dónde están cayendo Pero están naciendo Un agujero que te cagas Uf, no, no, no Me da tiempo No me da tiempo Vale Ya ves Oh, perfecto Algo lo hemos clavado Vale, otra vez Trompetillas de estas No tengo nada Por este lado, ¿no? Nada que me esté perdiendo Uh, ahí arriba Ahí arriba me da Que voy a tener que llegar En algún momento, ¿no? ¿O qué? De hecho Ah, bueno, aquí es por donde venía Vale, vale De hecho se han cortado ya Las sustos ¿O qué pasa? Ah, una vez paso ya Claro, ya no hay Ya no hay a nadie Que matar Ya no disparamos, ¿no? Vale, me voy a quitar El traje, tú Que pesa un montón Vamos a poner las trompetas Mira, aquí otro cartel Está rezando en plan Por favor, dejadme en paz Excitemen Será excitante, ¿no? Vale, esto Tengo que pasar ahora Justo, ¿no? Entiendo Guau Mira como un dragón Eso, ¿verdad? A ver Si me engancha la cuerda de arriba A lo mejor Oye, ahí hay una cuerda, tío Ahora Vale Tío, quiero ver el dragón Esto de aquí de la izquierda Parece un dragón, pero No lo puedo ver A ver Si parece, ¿no? O no Sí, yo creo que sí Es un dragón Vale, sí Efectivamente Yo creo que vamos a tener que ir Hasta ahí enfrente Lo que no sé es Cómo Tengo que caer ahí abajo Me estás diciendo Vale Saltamos Y Para Casi me quedo sin abrigo Vale Última flecha, creo, ¿eh? Vamos a darle ahí abajo Debería probar a ciegas Vale, soy buenísimo, ¿eh? Con las flechas Ay, no me voy a dar tiempo No me voy a dar tiempo Vale, vamos para abajo Tío, estas físicas molan un montón O sea Estoy súper currado Que la flecha se vaya moviendo Lo que no está tan currado Bueno, esta flecha sí que está clavada, ¿verdad? Sí, esta sí La primera que hemos lanzado No está la calapada Vale Va a romper esas cosas Me voy a quitar el traje también, te digo Tío, lo que no me fijo al final Es si las monedas son distintas en cada juego Bueno, y ahora menos, tío Porque con Con esta cosa de que las atraigo Fua No la puedo Bueno, ahí arriba se ve distinta, ¿no? Parece como un bufón Es que no me fijé, tío En la edad de hielo No me fijé si eran distintas Pero bueno, vamos para arriba Llevo esto Ojo, animación Está aquí ¿Se regaliz? Me llamo Sly Vengo a rescatarte Saludos, amigo Mas no preciso rescate Tan solo Aguardaba el momento Hasta que Llegase el instante apropiado Sí Eso ¿Y cuánto tiempo Llevabas aguardando? Bien En jornadas han sido Unos quince Bien Si quieres quedarte aquí Con las balas Y los anillos En llamas Genial Yo vuelvo a la guarida Para planear el próximo movimiento A fe que tienes razón Sí Es el momento adecuado Vayamos pues Tal vez podamos mellar al tirano Que me hizo prisionero Bueno Poco a poco Primero vayamos a la guarida Vale Lo hemos rescatado Vale O sea Estaba aquí como encerrado Lo tenía aquí obligado A hacer un trabajo Que no le gustaba Es que se veía clarísimo En los carteres Cuando juegas con Bentley Mantén pulsado triángulo Mientras se acerca Inclusamente un guardia Despervenido Para ponerle Una bomba Una vez se hubo calmado Ser Gallet Volvimos a la guarida Y nos puso al corriente El temible caballero negro Sometía a los alrededores Con puño de hierro Sus orígenes eran un misterio Pero su poder Y capacidad tecnológica Eran impresionantes Hasta había creado Una guardia robótica Que patrullaba Incansable y sin piedad Gallet Había sido capturado Al intentar acabar Con ellos A solas Bentley buscó En todas las bases De datos De criminales Sin éxito Solo teníamos Más preguntas ¿Habría hecho Leparado Un aliado En esta época? ¿Cómo había creado El caballero negro Estos monstruos mecánicos? Cuando le explicamos A Ser Gallet Quienes éramos No supimos Y nos creyó Pero poco importaba Emocionado Empezó Hablar de Batirse con el enemigo Y restaurar la honra De los Cooper Era apasionado Sin duda Habría que atarlo En corto Hasta que averiguásemos Qué estaba pasando Vale Pues ya lo hemos visto Chicos Está un poco triste Si le veis aquí No le puedo ni seleccionar Todavía Está triste Porque no le hemos dejado Ir a luchar Es un poco perico Se ha querido Se ha querido ir así Al momento Acabo de ayudar Y ya quiere ir a luchar Contra el caballero negro Este que parece Que es del futuro Obviamente O que por lo menos Le han ayudado Porque las hordas Estas robóticas No pueden ser de esta época Y el misil Este que avanza Con un brazo Tampoco No se le ha visto la cara Ni se sabe quién es Todavía Así que Tendremos que investigar Un poco Vamos a ver Qué tenemos aquí Tendedero A la Mazina Pulsa rápidamente Dos veces R1 Para hacerle un tendedero Al enemigo A mí Estas cosas Las voy a tener que Volver a leer Porque se me van a olvidar Hacerlas Pero bueno Vamos con el like Que es con el que tenemos La misión Y yo creo que no está Tiempo a hacer otra Así que vamos allá Cuando sigas a varios guardias Utiliza el golpe sigloso Para acabar con ellos Uno a uno Muy bien Oye Tenemos ya casi todo Pasado del 50% Menos los trofeos Es que trofeos faltan Muchísimos Y los tesoros Hay un traje nuevo En el menudo Vale Si lo sé Vale Pues muy guay Solo tenemos 7 botellas De momento En este mapa Pero bueno ¿Dónde está la misión? Eh Abas ¿Cómo? Abastonazos Abastonazos Muy guay Y al final Nuestro antepasado Lo han atrapado Por intentar luchar Contra este pibe Pero claro Que no ha podido Pero bueno Con nuestra ayuda Podrán Claro Es que no es lo mismo Luchar contra gente De tu época Que contra gente nueva Eh No, 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 no No me quería ir Tío Vale, vale Creo que no he saltado tanto Vale, perfecto Quiero entrar aquí Quiero entrar aquí Quiero entrar aquí Con este traje El de Samurai El de Ryoichi Pro Me vuelve a meter Eh Para ti Mierda Que he dicho Que para ti Tío Ay Dios A ver si lo ha conseguido dirigir Bien Tío, es que se me van a la izquierda Ay Dios No, tío Ahora Me ha roto Ahora Vale Me ha gustado Vale Tenemos aquí un tesoro Bien, bien, bien Un muñequito de No sé Nos lo llevamos Tenemos poco tiempo Porque estamos al lado de casa Seguro Mira los 25 segundos Y no veo nuestra casa en el mapa La veo, la veo, la veo La veo, la veo Este no me puede dar No me puede dar No me puede dar No me apisto No me apisto Eh ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Vale, vale, vale Por aquí arriba Vamos Mánchate Corre, corre, corre Vale, vale Llegamos Llegamos Locos ¿Esto qué es? Primer tesoro de este mapa Hombre metálico medieval No me fijan la moneda No me da tiempo a hacer todo Chicos La moneda La La moneda La El nombre Ver cómo es Un poco Y Y Muchas cosas hay que hacer Bueno Vamos a ahora sí Lanzarnos por el Mira Vuelve a haber ranas Llevamos un montón de tiempo Sin ver ranitas Vamos a lanzarnos por aquí Ahora sí Para ver si llegamos a la misión Eh Vale, está ahí enfrente En realidad Ey, bro Ah, mira Está aquí abajo De locos Nada, bro Te ha dado una misión Pausa Crucis Crucis Ahí está Ojo al caballero negro Sly Parece que una patrulla Del caballero negro Está trasladando un objeto En una caja Por la ciudad Vista la seguridad Apostaría una granja Que es el bastón de Galef ¿Tienes una granja? Ve para allá Si lo que dice Galef Es cierto El caballero negro Casi nunca deja el castillo Y cuando lo hace Es solo para ir un ratito A visitar la herrería Puede que esta sea La única oportunidad De recuperar el bastón De nuevo Bien Hora de unirse A la fiesta Sly Antes de actuar Hazle fotos Al caballero negro Y a esa caja Debemos saber A quién Y a qué Nos enfrentamos Vale Sly Asegúrate de hacerle Una foto de frente Al caballero Quiero ver de cerca Su armadura Varias cosas Tengo que comentar Una Primero que dos Tengo que hacer Sin que me pillen No me lo creo No me lo creo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, 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 ay Ya, 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 ya Bueno, a ver, primero El caballero negro este parece un robot Segundo Eh, salía Vale, o sea, solo le tengo que hacer una foto a él O sea que, lo demás da igual Eh, el bastón salía que ya lo tenía El, el Galef Salía en la guarida ya apoyado en su bastón O sea que ahí le han liado un poquito Te he tomado por culo Te voy a tomar por culo O sea que ahí le han liado un poco En, es un fallito Porque si ya lo tiene, no sé por qué lo tiene este En realidad, pero bueno A ver, tengo que cogerle un poco el rumbo Hacia donde va Condenada banda de Cooper Condenada banda de Cooper O sea que sabe ya que estamos aquí Por eso está moviendo el bastón Vale, y también tiene el Si os habéis fijado El, el logo de la rata esta En medio De la armadura Vamos Vamos Esperadla bien Puto subnormal Foto Corre, 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 corre Que no te pille Apila Yo es que he tardado un montón en subir la cámara Y habla como un robot Yo creo que es un robot, eh Eh, vale Estamos otra vez en el mismo sitio Y creo que era eso lo que tenía que comentar Aparte Ah, bueno También quería decir que parecía Que justo en el En el este En el Que parecía justo que ven Vete para abajo Que parecía que justo en el En el este Nos habían dicho Eh Si vas a eliminar a los enemigos Hazlo uno a uno No sé qué Ten cuidado ¿Sabes? Y justo es como Como lo que yo pensaba Que íbamos a tener que hacer Como va detrás de la gente Y eso O sea que sí Lo que tenemos que hacer Me cago en tu puta madre Que sos como ha dado ¿Cuántos hay, tío? Tengo que matarles O sea que lo que me han dicho Justo es lo que tengo que hacer Eliminarnos sigilosamente Para que los siguientes Nos enteren No, 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 no La hora de mirar ¿Qué te crees, tío? Parece que está bastante lejos Ya de los otros, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué te giras? ¿Alguien me lo explica? Y la foto del caballero Se ha guardado al final, ¿eh? Ahora solo tengo que matarles Pero, tío Me cago en la leche Que estoy teniendo Mala suerte también Y la abriré a distancia A ver, vamos a A ver, tú Toma por culo Vale, vale O sea, este es avispado De que he matado a su compañero O de que por lo menos no está Por eso se ha girado antes El hijo de puta Es un tesoro, ¿eh? Lo mismo se lo robo Si no se va corriendo No sé si podría programar A un guardia Para que me cortara el pelo Esto me recuerda Cuando íbamos Seguro que esto es como Cuando O sea, cuando veis Uy, va Que se la lío Cuando íbamos detrás De los guardias De la condesa En el segundo juego, pues Me recuerda muchísimo A esa misión Ojo ¿Sly pirata? Vale, no, no, no Hemos metido a Benley En el sistema Entiendo, ¿no? Vale, vale Benley, tochísimo Vale, tenemos que ponernos Toto pepinos Con estas cosas Vamos a matar Esa cosa ya Antes de que me siga disparando Y me mate Vale, sigo poniendo Tomamao Con esta mierda Matar eso ya Por favor Vale, cogemos esto Vamos a romper Esta cosa también Eh, esto Ah, no, es un antifaz Pero no Creo que aquí también Hay antifazes, eh En estos tipos de misiones Vale, me voy a romper Esto ya Con todo Porque así cojo Majo de Cosas de estas Y así me pilla Ese cabrón Vale, subimos Otro nivel Lo que está de locos Vamos a coger También todas estas Vale, tengo Super triple dispar Un misil O sea, voy tochetado Ahora mismo Así que vamos bien Vamos bien Vale, tenemos que recuperar El bastón Venga Tengo un escudo también O sea, voy chetadísimo Ahora mismo, eh Tengo otra granada Esto que me da superpoderes Nivel 6 Vale, todo esto afuera Ese bicho de ahí Muerto Cogemos todo Comencemos Rompemos Rompemos Quiero Ahí me han dado Quiero también esto Cojo la vida por si acaso Subimos otro nivel Madre mía Nivel rojo Nivel 8 Estamos, eh No sé si alguna vez Hemos llegado tan alto Pero nivel 9 Oye, quiero llegar al 10 Vale, hay muchos bichos Muchos bichos Pero no me hacen nada Tengo que coger dos estrellas Para subir a otro nivel Creo Vale, aquí tenemos una Ojo, otra Nivel 10 Madre mía, eh Yo no noto diferencia La verdad Llegamos a dos Tienes tamaño Vale, otra granada Tenemos dos Vale Rompemos por aquí Rompemos por allá Madre mía Otro nivel Vamos a subir, eh Yo creo Estamos en el máximo Puede haber que haya un máximo Sí, el nivel 10 Es el máximo Cuidado que me quedo pillado Así, eh Vale, aquí tenemos Al jefe final Parece Vamos a reventarle Ahora Tengo un escudo O sea que De violo De violo Es que no he ido Ni las granadas Para matarlo Ah, mata Bueno, así es que Te acabo contigo Con las granadas Si quieres Vamos a coger esto De nuevo Esta vez Regraete a tu casa Ahora no le puedo dar Porque tiene un escudo Él también Vale, vale, vale Me he precipitado antes Me he motivado Iba tan chetado Que he dicho Me lo ventilo en un momento Ahora, ahora, ahora Ahora te has quedado sin escudo No eres el procesador Perfecto Uf No sé si he comentado Todo lo que hayas que comentar Pero bueno Respecto al caballero oscuro El caballero negro Eso, perdón Suele dejarse ver No, a ver No suele dejarse ver Fuera del castillo Se rumorea que solo sale Para comprobar Si van bien las operaciones En la herrería O sea que en la herrería Se pasan cositas, ¿no? Ahora hay que investigarla Vale, ahora sí tenemos el bastón Y el pibe no se ha entregado O sea que de locos Misión cumplidísima Una misión importante Y me están gustando mucho Estas dos misiones Esta me ha recordado muchísimo A lo que os he dicho A lo de la condesa Cuando íbamos Teníamos que eliminar Tres Eran águilas Si recordáis Y luego robarle a la condesa Las llaves Y ahora sí tiene Ah, a lo mejor está apoyado En la espada Ah, pues a lo mejor En la espada Claro Y no el bastón Me he equivocado yo Vale, tenemos Tenemos un poquito de tiempo Así que vamos a probar Un poco a ser El caballero negro Utiliza globos de vigilancia Para controlar los asuntos Fuera del castillo Ah, y sabe que estamos aquí Porque dice Dichosa banda de O sea que sabe que estamos aquí Ole Paradox Le ha informado Eh, a ver Menudo pedazón te he pasado, eh Un caballero De los buenos Vale, quiero ver La cámara de muerte Que tiene este A ver A ver Como que haces Ah, le mete así como Como si estuviese montado En un caballo de esos Que luego se pegan así Que van así Y se cruzan Pues no se me recuerda eso, ¿no? A vosotros no A ver Lo repetimos, eh O sea Si, no como que le empala Yo lo veo así Vale, tenemos Claro, tenemos aquí otra habilidad, ¿no? Tenemos como un Una explosión hacia abajo Con un triángulo Más pulsado y tal Vale, está guay Me gusta el personaje O sea Creo que uno de mis favoritos De momento No sé si tendrá alguna habilidad En plan Eh, Ryoichi Si recordáis Se podía teletransportar Vos podía trepar Eh ¿Estos son cocos? Ah, no es madera Eh ¿Qué más antes de pasados Hemos visto? Eh ¿Qué más antes de pasados Hemos visto, tío? Ahora mismo no me acuerdo Eh, mira, 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 mira Eso es lo que yo quería ver Son búhos, ¿no? Y llevan como algo en las patas No sé qué son, la verdad Eh, mira Aquí efectivamente ponía la calavera Esta de muerte Que nos tiramos en el último episodio Si recordáis Opa Somos un gran cooper Está guapo, eh Tío, quiero ver qué es eso A ver Sí, sí, sí Son búhos Y una rata, tío Es que Está muy currado, tío Los detalles de este juego Están muy, muy currados Las hojas Mira, echan Los árboles tiran hojas Por aquí, ¿qué pasa? No dejan de... Es la ruta de los búhos ¿O qué? No dejan de pasar Eh, tío No me acuerdo de más antepasados Eh... Ah, TN sí que disparaba Y creo que ya, ¿no? Ya solo llevamos cuatro mundos Si no me equivoco O sea, que ya está bien O sea, no sé De este de momento No nos han enseñado ¿Qué coño es esto? ¿Son murciélagos robóticos? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Qué atacan? ¿Qué cabrón? ¿Es el primer enemigo Así chiquitito que ataca? ¿Esto qué es? Esto es una puerta Para un tesoro Tiene toda la pinta O para una misión De hecho Ah, no Aquí no me puedo subir Porque tengo esto en medio ¿Verdad? Sí A ver, tú Los murciélagos estos Para su casa Vale, pues está muy guay, tío La verdad Por aquí puedo subir Ah, pero claro Es que este pesa mucho, ¿no? Por eso no puedo Ah, amigo, vale La armadura de este Creo que pesa más De lo normal Y por eso no puedo Vale, pues No sé Quiero ver si este tiene Alguna habilidad con la espada O algo así Ya lo enseñarán, digo yo De momento, pues Habrá que esperar Pero está guapo, eh O sea, tiene una pose de Vamos, es que él quería Ir a reventarle ya la cabeza Al otro O sea, que No sé Vamos a ver si exploramos Un poquito más O cogemos alguna botellita O algo Y Yo qué sé Y lo dejamos ya por ahí Eh, me ha visto alguien Hostia, cabrón Me ha tirado una flecha Aquí estoy viendo un tesoro Ah, no, es un puto búho Vamos a matarlos estos Hay los gorrinitos Hay los gorrinos Mira, una botella De locos Va súper lento Este pibe de las cuerdas Lo que le pesa el culo O la armadura Vale, pues creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a subir a un sitio Así un poco elevado O algo Para despedirnos En plan guay Mira, vamos a robar la este A ver qué A ver qué cosas Tienen aquí en Inglaterra Ojo Un reloj de bolsillo Esto ya lo robamos, creo Y ahora lo vamos a dar Definitivamente Bueno Vamos a subir por aquí Ey, bujito ¿Qué pasa, bro? ¿No sabes volar o qué? Venga Bueno, pues a ver Aquí está en lo más alto Que voy a llegar Así que Con estas vistas Por cierto, ahí hay un castillo Todo guapo A ver qué más hay Un zeppelin Ah, esos son los globos Con los que él vigila ¿No? Entiendo Mira, ahí estoy viendo una botella ¿La puedo coger? No da mi intención En hacer eso Puedo subir aquí Puedo subir aquí Vale, vale Cogemos la botella Cogemos la botella Me despido de aquí Que además es tan alto Ahí veo pueblecitos Otro castillo La luna Un río Está muy guay, tío El mundo Así que espero que os haya encantado Chicos Like, suscribiros, comentarios Hasta la próxima Chao Chau